Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio sobre Laszlo Lozla, un violín del siglo XX. Antes que nada, una disculpa por los problemas técnicos. Lo que se buscó es comenzar con la transmisión del famoso, del legendario episodio sobre Laszlo Lozla, pero por una cuestión técnica y de derechos, quizá pudieron verlo solo parcialmente. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación por abrir un espacio para tener esta reunión. Muchas gracias a Antonio Méndez Escobar, a Tonatiuba Sampiña, a José Homero Nelgar, miembros de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Les damos la bienvenida a este conversatorio, coloquio virtual, por cierto, los tres miembros de la sección de primeros violines, mal recuerdo, que tienen un currículum y una trayectoria muy, muy amplia. Y antes que nada, voy a leer algunos datos, una versión resumida. Antonio Méndez es licenciado violinista concertista por la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Realizó un posgrado en el Conservatorio Estatal de Odessa, en la Exunión Soviética, una maestría en teoría de la música en la Universidad Veracruzana, y otro posgrado de especialización en instrumentos de música antigua en violín barroco, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en Barcelona. Entre otras actividades, ha sido miembro de orquestas como la de Cámara de Bellas Artes, de la Filarmónica de la Ciudad de México, de la Sociedad Camerística de México. Desde luego, miembro asociado de la Orquesta de Cámara de Jalapa, de la Orquesta Sinfónica de Minería, y desde luego de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde 1996, a la fecha. Ha sido solista con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la de Toluca, la Sinfónica Carlos Chávez, y otras. Ha sido el director invitado de la Cámara Tamazatlán, de la Orquesta Universitaria de Música Popular, de la Universidad Veracruzana, y algo muy importante es que a fines de 2012 fundó Novus Mundus Ensamble, especializado en interpretación con criterios historicistas. Tonatiuh Bazán es originario del puerto de Veracruz, donde inició sus estudios en la Escuela Municipal de Bellas Artes. Estudió bajo la dirección de Stanislav Kavala, y realizó su licenciatura en la Facultad de Música de la Veracruzana, bajo la guía del maestro Mijael Metti. Ha participado en varios concursos nacionales y ha obtenido varios lugares. Ha participado en cursos de técnica e interpretación violinística, de dirección orquestal, de música sinfónica, de educación musical, de música barroca y preclásica, de jazz, y en numerosos festivales. Ha ofrecido recitales en muchas partes del territorio nacional y también en La Habana, en Cuba. Desde 1994 es integrante de la Sinfónica Jalapa, con quien ha participado en giras internacionales, en Alemania, Holanda, Bélgica, Guatemala. Entre 2015 y 2016 fue asistente de Conchatino Interino de la Sinfónica. Y es importante mencionar que también ha incursionado en otros géneros musicales, como la música folclórica veracruzana, el son cubano y el tango. Ha sido docente en Yasubé, en la Universidad Veracruzana, en el CIMI del puerto de Veracruz, y en la Escuela Municipal de Bellas Artes del puerto. Actualmente cursa la maestría en música de cámara en el Centro Mexicano de Podrado en Música, en Puebla. José Homero Melgar salió en 1980 de El Salvador y llegó a la capital de Guanajuato en 1981, donde fue asistente de Conchatino en la orquesta. La universidad ha sido solista en varias orquestas de nuestro país, como la Sinfónica de Guanajuato, la orquesta del Festival Sinaloa y también en la Sinfónica de El Salvador. Lleva 35 años siendo parte de la sección de violines primeros de la Sinfónica. Este es el currículum oficial de nuestros invitados, pero creo que hay un currículum que todos conocemos y nos es más familiar. Por ejemplo, hace apenas unas pocas semanas, Antonio Méndez fue primer violín en interpretación de la música acuática de Händel, de las tres suites, con criterios historicistas. Fue el líder de la orquesta. Por ejemplo, también Donatiu Basan, justamente en el concierto del viernes pasado. Fue el concertino suplente de la orquesta y lo volverá a hacer este viernes en el último concierto de la temporada. Y José Homero Melgar, por ejemplo, ha estado en varios cuartetos, como el cuarteto académico y el cuarteto Halfter. Y estábamos comentando hace un momento cómo hacia 1989 o 1990, cuando la Facultad de Letras cumplió muchos años, no sé cuánto, 50 o 60 quizá, en aquel momento, el cuarteto académico interpretó en el Auditorio de Humanidades el cuarteto americano de Portjack, con José Homero Melgar como primer violín. Entonces, como ustedes pueden ver, estos miembros de la Orquesta Sinfónica de Jalapa han cumplido una amplia labor cultural, musical, formativa, pedagógica, como en general lo han hecho los miembros de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que tienen una presencia más allá de las paredes de Tlagnar. Y les damos las gracias por estar aquí. Mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo. Gracias por esta transmisión. El objetivo de este coloquio, de esta conversación, es abordar uno de los episodios que me atrevería a calificar como más memorables, legendarios, de la televisión mexicana, de la famosa caricatura Don Gato y su Pandilla, que tiene como protagonista a Benito Bodoque y a Laszlo Lozla, y bueno, y a otros personajes. Se trata de ver cómo la cultura, el arte, los medios de comunicación masiva, los productos, artefactos culturales forman un circuito en el cual la televisión, los conciertos en vivo, los discos, la radio y otros medios forman y modelan la conciencia colectiva. Y en este caso, creo que tenemos una prueba palpable. Antes que nada, quiero preguntarles a los tres cuándo vieron por vez primera el famoso episodio de Laszlo Lozla, en qué momento de su vida, infancia, la adolescencia, la juventud, y que nos cuenten cómo lo vieron en aquel momento. No lo que piensan ahora, de eso ya hablaremos. En aquel momento, ustedes, que no sé si ya sabían que serían músicos o no profesionales, ¿qué pensaron, sintieron, imaginaron, qué impresión tuvieron? Adelante. Bueno, yo en realidad yo lo empecé viendo ese capítulo en El Salvador. Por primera vez lo vi allá. Y posteriormente, ya estando aquí en México, pues, lo volví a ver y ya tenía otro concepto. Este capítulo, la verdad, como tú decías, tiene una virtud. Ese es el arte que es mostrado por una caricatura. En esa caricatura, podemos hablar del carne y jol, ¿verdad? Que es una entidad muy famosa a nivel mundial, que hace que nosotros como neófitos en... Por ejemplo, yo no conocía qué era el carne y jol. Entonces, te pone a pensar qué es lo que vas estudiando. Ya estudiaba el violín yo. Entonces, me puse a pensar cuál era, qué era el carne y jol. Aunque los personajes que ellos nombren, que, por ejemplo, habla de Son Sonete, por ejemplo, que era en la caricatura el director del carne y jol no exista. Pero se me hace cómico ahora poder tener esa referencia de la institución. Muy bien. Gracias. ¿Quién sigue? Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me tocó ver este episodio ya como hace unos 35 años atrás, en el puerto de Veracruz. Y, en efecto, en este entonces ya estaba yo estudiando el violín y siempre me llamaba la atención ver cómo existían algunas cosas que hicieran referencia a la música, en especial a hacer violín, como en este caso este episodio, ¿no? Podríamos mencionar algunas otras caricaturas, ¿no? De fantasía u otras que por ahí existen, ¿no? Pero esto fue muy simpático cómo lo abordaron, precisamente cómo es un personaje muy importante dentro de esta caricatura de Don Gato. Pero, este, sí, ¿qué me causó además, así como en el caso de Homero, lo del carne y jol? Este, yo sigo llegando a oír los violinistas que mencionaban, ¿no? Tal vez no conocía el nombre de todos ellos, tal vez uno, dos, Oistra, Chrysler, tal vez. Incluso sí me llegó a dar la curiosidad cuando dicen Laszlo, Loszla. Entonces, a ese momento de la edad uno no tiene los nombres de todos los violinistas. Y no teníamos la facilidad como existe ahora del internet, ¿no? Que agarra uno un aparatito de estos y en un 2x3 ya sabemos si existe o no existe y en qué parte del contexto lo podemos aterrizar. Pero yo creo que en ese momento me quiero recordar, oía uno, Laszlo, Loszla, dicen, pues a lo mejor es quisquirisquis, ¿no? O sea, a lo mejor es un gran violinista o así existe. Y la caricatura lo tomó. Como dices, ya más adelante platicaremos cómo obviamente fue el enfoque y cómo pudieron decir exactamente quisquirisquis o pudieron decir otra cosa, ¿no? Pero en este caso fue su juego de palabras como lo llevaron, ¿no? Y bueno, fue un buen episodio que sí, como dices, sí causó un impacto por el mismo hecho de estar estudiando el violín, por el mismo hecho de estar chico y de querer ver mensajes, ¿no? Dentro de toda esta información. Ese sería por el momento, ¿no? Ok, gracias, Tom. Bueno, pues yo vi el episodio de Niño y imagínense que era el Laszlo Loszla del barrio. Es muy interesante, fíjate, el tema este, porque muestra a un policía culto, ¿no? Que va a la tienda de discos y va a, en concreto, ¿no? Sabe lo que quiere, quiere escuchar música de violín y entonces en ese afán, pues descubre a un superviolinista, ¿no? Como en algún momento también nosotros íbamos a la tienda de discos y te comprabas cosas que no conocías y pues dentro de eso había discos que te maravillaban, ¿no? Muestra una pandilla de gatos, en este caso, como parte de una sociedad, ¿no? En donde esa sociedad es culta, ¿no? Porque los gatos conocen lo que significa tocar en carne y jol, ¿no? Entonces es muy interesante el planteamiento de esta época, ¿no? De las caricaturas, porque no es la única, además, ¿no? Me recuerdo el movimiento lento del Titán de Mahler en la caricatura esta del cuervo, no sé si lo recuerda pam, 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 pom, 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 ¿no? Y sale brincando el cuervo y entonces el chavo del ocho, ¿no? Que incluye música de Beethoven y era común, ¿no? Este tipo de interacción Cosa que ya no existe, bueno, cada vez es menos Exacto, hoy quitaron del currículum de la enseñanza media las etimologías griegas y romanas Hoy quitaron, o sea, han quitado del currículum muchas cosas, ¿no? Y bueno, en esta época yo creo que sí se preocupaban, pues, no sé, el sistema, ¿no? Este, en cultivar, ¿no? En ofrecer cosas de calidad, ¿no? En las caricaturas, en cualquier ámbito, ¿no? Comentan ustedes cosas muy interesantes Por ejemplo, ya salió claramente uno de los tópicos que muestran por qué tenemos este conversatorio no únicamente movidos por la nostalgia Estamos hablando de una época en la cual era una tendencia general que las caricaturas incluyeran música clásica Don Gato es una muestra entre muchos Pero era todo un sistema muy amplio que incluía este tipo de música y no solamente las caricaturas sino programas de la televisión, series cómicas, etc. Les recordamos a quienes nos estén viendo que pueden hacer comentarios y preguntas El chat de la televisión está abierto para escucharlos también Ahora, paso a otra pregunta Yo creo, supongo, que ustedes que ahora son maestros de la Orquesta Sinfónica de Jalapa con una amplia trayectoria detrás de ustedes como músicos profesionales En algún momento fueron estudiantes En algún momento fueron principiantes ¿Cómo fueron sus inicios como violinistas? Más parecidos a Benito Claro ¿Pueden ustedes recordar la primera vez que tocaron el violín? ¿Nos quieren contar algo de eso? Bueno, en mi caso el violín es un instrumento que se toca por generaciones desde abuelos, bisabuelos En la actualidad incluso somos en la familia 15 violinistas Entonces, pues sabemos muchos la lorola por ahí en la familia ¿No? Y pues, si este hacemos competencia ¿Quién puede ser el mejor? La lorola de la familia Bueno, seguimos así en el orden para no desordenarnos Lo que dices ¿Cómo fueron tus primeras presentaciones? ¿Eso? A mí quisiera recordar ciertas como anécdotas también Por ejemplo, me tocó como soy del puerto de Veracruz me tocó iniciar con unas cuerdas muy modestas quiero decirlo porque lo mismo no era fácil conseguir unas buenas cuerdas de violín haciendo referencia ahorita a lo que le pasa en el episodio a Benito Bodoque ¿No? Entonces, no era como era bien fácil que tenemos mucho acceso por internet o por todos lados de conseguir Además que bueno costaba una lana ¿No? Y al principio pues no tiene uno tanta economía como ya cuando trabajamos Entonces, conseguir unas cuerdas en Veracruz no era muy fácil en aquel entonces le ponía uno no voy a decir la marca pero era como un cometa lo que usaba uno ¿Qué se llamaba? Entonces, bueno pues con el calor y con el óxido de las cuerdas estaban siempre los dedos bien marcados Entonces, más que ir para la primera presentación que dice quisiera irme hacia como lo que le pasaba a Benito ¿No? Me recuerda ya se me reventó la cuerda del violín ¿No? Entonces, te reventaba una cuerda y era como ir con algún profesor o con a ver a alguien había una de mis maestras que precisamente tocaba la sinfónica de Jalapa la maestra Irene Ortiz y este entonces era así como maestra ¿No tendrá usted un gallito que le decimos a unas cuerdas ya usadas ¿No? Un gallito o mi papá también toca un poco el violín bueno, pues tocaba un poquito el violín y también era así como papá alguna cuerdita que tengas por ahí este perdida ¿No? Entonces, este eso me trae me aboca así a la parte de Benito que ¡Pling! Se lo revienta la cuerda Bueno, pues también había el nudo ¿No? Teníamos un compañero en la sinfónica que le gustaba hacer nudos Entonces, este Claro Bueno, sí, o sea había que resolver porque el caso es de que no no era tan accesible ¿No? Ir a una tienda de música pues como quiero decir que algunas de las cuerdas que llegaban mejor llegaban a una ferretería en Veracruz Yo iba a la ferretería y ahí conseguía de hecho mi violín mediano que usé fue comprado en una ferretería ¡Oh! Interesante Medio metro de alambre por favor ¿De teléfono o de luz? Duple Ok Antonio Pues mira en mi caso este en la familia este pues ya sabes todo el mundo todo el mundo toca un tío tocaba el arpa jarocha otro tocaba la guitarra otro la jarana entonces siempre hubo mucho mucho movimiento mucha onda ¿No? En la en la música popular y folclórica también entonces era muy común que que bueno pues en las fiestas familiares este pues no faltaba este hacer la participación ¿No? La graciosa participación de de ahí de toda la gente ¿No? Y bueno con el violín pues era fácil porque bueno pues te echabas ahí una rolita este popular y y todo era goce ¿No? Sin embargo fíjate que con con los con los recitales los primeros exámenes y recitales en el conservatorio era diferente porque definitivamente al incursionar en una música que no conoces entonces es 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 más complicado ¿No? Porque no forma parte de tu cultura yo creo que 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 parte de lo de lo que hacen en otros países es agregar esa 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 parte cultural en donde se a base de canciones populares se hacen métodos ¿No? Como lo que hizo Emanuel Arias con su con sus métodos con sus canciones para para aprender ¿No? Entonces se vuelve más familiar porque cuando es desconocido el instrumento y es desconocida la música que no forma parte de tu acervo entonces se vuelve más complicado ¿No? Sin embargo bueno pues vas estudiando vas vas encontrando ahí la manera de cómo de cómo tocar el violín y descubriendo cosas y este y bueno se hace un hábito pero no deja de ser de ser difícil al principio y de y de que el violín suene así como como Benito ¿No? Sobre todo los primeros años ¿No? Ese ese punto de no deja de ser difícil quiero preguntarles ¿Hubo algún momento que recuerden por favor donde se exasperaron se desesperaron recuerden que no salía dijeron no ya no quiero seguir con el violín voy a cambiar de instrumento esto no es para mí ¿Pueden recordar ese momento de de ser estudiantes y aprendices ahora que son maestros? Muchos momentos muchos momentos ¿Eh? Este muchos momentos de que no sale de que ¡Ay! Este hijo alemano pero este pero bueno aquí lo que importa es la necedad en el buen sentido la perseverancia ¿No? Yo creo que eso es lo que y el gusto de hacerlo ¿No? Hasta que por fin lo logras te contaré una historia porque y eso nos ha pasado a la mayoría de músicos Cuenta la leyenda Sí, cuenta la leyenda que que cuando por ejemplo cuando yo estaba estudiante estudiante chavo pues diez años doce años habían partes que no conocía de de un concierto por decirlo y entonces te empezabas y esto ¿Cómo va? Entonces te dabas a la a la tarea de buscar grabaciones ¿Quién tenía grabaciones? Si tenías que andar con los amigos con los papás de los amigos que eran los que podían tener alguna grabación de tal concierto y tenías que darle un cassette oye hazme el favor de grabármelo del disco de lo que tenía al cassette que era el famoso cassette que yo creo que todos pasamos por eso o las fotocopias famosas fotocopias era era un pasadero de fotocopias de 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 los conciertos de los sonatas o de lo que sea y y andar consiguiendo la para la fotocopia entonces este si es 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 difícil esa época ahora es un poco más fácil porque tenemos la internet y la internet tiene infinidad de archivos escondidos por ahí en en muchas partes del mundo que puedes bajar y y y y poder ver por ejemplo en youtube infinidad de grabaciones por todos los alumnos velocidades de digitación diferentes entonces ahora tenemos esa esa capacidad de absorber un poco más rápido ¿no? en aquel tiempo híjole conseguir una grabación y conseguir una fotocopia era difícil el punto yo creo que de la de las grabaciones y este como decía de lo de las cuerdas ¿no? también ahora hay más acceso para para todos esos recursos incluso a mí también en las primeras lecciones de violín me tocaba que la maestra no nos aflojaba el libro agarra en su cuaderno pautado y a copiar la lección ¿no? copiabas una lección podías avanzar una copiabas dos avanzabas dos entonces ni siquiera había el chance de sacar el libro de la escuela porque ahora es muy fácil como dice fotocopia internet todo se resuelve pero pues antes esas eran partes también difíciles por lo que dices de qué les costaba trabajo era parte de los elementos que si se te volvía complicado fíjense ustedes que ahora que volví a ver el episodio después de mucho tiempo vi que hubo cosas que yo recordé desde que lo vi hace 40 años yo creo y otras cosas que no recordaba y que me parecieron muy reveladoras pero una de ellas es por ejemplo cómo se oía música de manera distinta Matute como ya señalaron es un melómano y se sienta es un policía que le gusta la música y que se sienta a oír un disco creo que ahora con la tecnología hay mucha disposición quiero decir mucha disponibilidad más bien porque hay incluso saturación de oferta pero me parece que por un lado la fidelidad que ofrecen las pantallas de las bocinas de las computadoras y el oír música en el teléfono no se equipara con lo que era tener un estéreo que se llamaba así porque tenía justamente las dos bocinas con esos LPs y con todo lo que implicaba la cultura de la portada de mayor tamaño de una sola obra o dos o tres con duración limitada que se oía y que además implicaba otras cosas en ese sentido me parece importante también recorrer algo clave en esa serie es sí Laszlo Losla pero Laszlo Losla nadie lo conoce y se contrasta frente a violinistas el dueño de la tienda intenta venderle a Matute a gente que sí existe como Yehudi Menuhin ¿no? Oistrak como Oistrak David Oistrak uno de los violinistas más importantes del siglo XX y que además sería importante recordar porque es el maestro del concertino de la Orquesta Sinfónica de Jalapa del maestro Mijael Medvit a quien le mandamos muchos saludos entonces vemos como eso que está en una caricatura se conecta emitida en los años 60, 61, 62 se conecta con la realidad todavía de nuestro entorno y nuestro contexto musical y eso me parece importante para preguntarles algo quiero preguntarles por sus violinistas predilectos alguno dos o tres uno el que quieran que les guste especialmente y por qué quizás si quieren recordar alguna grabación algún disco concreto o algún violinista que hayan escuchado directamente en concierto ustedes es decir hablar de ustedes como escuchas ahora ¿quién comienza? Toño que fue que no pasó tal perdón no pasaste Toño perdón sí bueno pues el mi asunto hoy pues que ha diversificado y ha caído en otra en un área digamos en un tema que tiene un espacio reducido pero que es muy aceptado que es el tema de la música antigua ¿no? entonces hace diez en dos mil diez fue que estuve en Barcelona haciendo el posgrado este en música antigua y lo que te puedo decir les puedo decir es que cambió mi vida mi vida profesional porque es una manera muy enriquecedora de 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 mirar el evento el el evento creativo ¿no? entonces a partir de ahí pues es que pues bueno yo empecé a hacer cosas en este sentido y a mí en particular me gusta el tema de la música antigua el tema de la interpretación con este tipo de criterios históricos historicistas entonces pues te podría dar varios nombres ¿no? que quizá no sean muy conocidos como por ejemplo tuve oportunidad de estudiar en Barcelona con Emilio Moreno violinista español reconocido en el ámbito de la música antigua Manfredo Kramer otra estrella de la música antigua Pablo Valetti otro fenómeno y bueno y de los pioneros por supuesto este Quijen y a ver hay un montón Carmiñola Fabio Biondi este que que ofrecen un tipo de interpretación basado en estos criterios criterios históricos o historicistas como le quieras llamar y retóricos ¿no? este en donde se hace un discurso pues de otra manera ¿no? nosotros lo que aprendemos en el conservatorio es una manera de tocar una es una óptica que viene de la tradición decimonónica en donde y de los íconos del siglo XX ¿no? donde pues bueno una sola técnica para tocar la música de todos los periodos ¿no? pero a la mera hora te topas con que eso pues 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 no es verdad y no aplica para todo ¿no? porque no puedes tocar bueno un planteamiento de la música antigua y de los pioneros de este movimiento pues es que no se podía tocar la música de las diferentes épocas de la historia de la música de la misma manera en otras palabras no puedes tocar igual Bach que Brahms ¿verdad? o que Revueltas entonces si contextualizas el 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 tiempo donde fue la época donde fue escrita la música pues entonces te tienes que ir hacia un periodo en particular con costumbres con dinámicas con convenciones ¿no? de cómo se de cómo se hacía y de cómo se puede inferir hablando del periodo barroco pues sólo podemos inferir del periodo clásico o sea siglo XVIII en particular podemos inferir cómo se hacía a través de escritos a través de 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 tratados a través de de iconografía por ejemplo ¿no? pero el la grabación viene hasta finales del XIX ¿no? este donde ya se puede escuchar un Brahms tocado por Joachim en en donde puedes escuchar a un Chrysler tocando su música y hoy no estamos tocando igual que ellos pero sí los íconos del siglo XX como como lo que mencionas de Oistra Menüin este Schering y todos los grandes representantes de del siglo XX no sólo en violín sino en todos los instrumentos este pues fueron una influencia determinante para que hoy en los conservatorios pues se toque de una forma en particular ¿no? entonces bueno a mí me me ha atrapado el tema de la música antigua y entonces me gustan esos nombres que te digo de de violinistas ¿no? que seguramente no no son conocidos en el en el en el ámbito así como puede ser conocido Schering o Oistrak o quien quieran ¿no? Adelante ¿Quién sigue? Bueno en mi caso la verdad este soy más sencillo ¿no? Me gusta me gusta me gusta más este más un Paganini por ejemplo la 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 obra de Paganini ha sido inmensamente ¿cómo se llama? admirada ¿no? y incluso en el video de 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 este don gasto pues ahí lo menciono también que es una una cosa una de las cosas que hablábamos que es bueno fomentar esa ese ese acervo ¿no? y de de eso pues este para mí ha sido siempre Paganini ¿no? Ahora bien Homero Paganini es como compositor y podemos tener testimonios de cómo tocaba pero de algún violinista vivo que en un disco en directo hayas oído David Oster que ha sido mi mi ahora sí mi ídolo ok ok ¿Tona? Bueno lo mismo sería un poquito complicado este dar un solo nombre ¿no? porque como este como etiqueta maestro Méndez pues si nos vamos a la música antigua pues hay muchos muchos nombres que incluso no son tan tan conocidos tal vez ¿no? pero que están en ese en esa línea ¿no? y siempre y muy importante es escuchar la facilidad que ahora tenemos de oír ese tipo de grabación este de anteriores como incluso que mencionan la caricatura que es a lo que no hay que desviarse tanto es este el tema de David Oistrak definitivamente es una de las de los muchos discos tengo de él y de eso pues copiamos mucho como decías hace rato yo estudié con el maestro Medvid y él viene de esa escuela entonces de alguna manera también trae uno esa línea ¿no? del aprendizaje un poco ya no tan no tan vaya de los que todavía están vivos Maxim Benjeron por ejemplo ¿no? su forma de su sonido este vaya podríamos llegar así enumerar muchísimos este violinistas y bueno por su pedagogía Benjeron también es muy interesante y quisiera pero sí quisiera citar uno de popular porque porque bueno aquí nos estamos obviamente refiriendo mucho a la música clásica ¿no? pero este pero yo creo que si tenemos público por ahí también sería bueno que no nada más estamos encasillados necesariamente por ser músicos de la sinfónica en pura música clásica ¿no? como decían pues había las fiestas familiares en casa de Antonio o también en mi familia seguramente con Homero entonces yo sí quiero citar un venezolano que me parece muy interesante Alexis Cárdenas que es para mí uno de las personas digo hay cubanos pero es solo por citar un hombre que si de repente la gente que nos está viendo lo gusta buscar sería muy interesante y él fusiona mucho precisamente él es violinista de formación clásica pero fusiona mucho la música de su identidad con la música clásica entonces muy interesante Claudia Calderón el Piero Llanero otra venezolana o sea hay muchos digamos por eso digo es como citar uno de los que pues sí traen mi atención bueno pues lo que acaban de comentar sobre Paganini y la música popular podemos verlo justamente aquí Juan Reynoso el Paganini de la Tierra Caliente y recordar por ejemplo como en el episodio es muy interesante porque es el vendedor en la tienda de discos quien habla de Oistrak de Menuhin de Chrysler de Ruggero Ricci pero son sonete cuando equipara con a Benito con un gran violinista es con Paganini entonces podemos ver como sigue habiendo un imaginario extendido muy fuerte sobre él fíjense que me parece muy importante que ustedes hayan señalado por un lado violinistas que podríamos llamar del canon muy conocidos como Menuhin claro y por otro lado dijeron bueno otros que no son tan conocidos pero no tan conocidos ¿por quién? ¿desde dónde? porque hay en la música clásica como varios tipos de público también hay un gran público hay público que oye música contemporánea que oye música antigua etcétera pero una cosa que estaba pensando también cuando vi este episodio es cómo puede la base del episodio es que pueda haber un violinista genial virtuoso que sea desconocido que no sea esos grandes nombres y que sin embargo pueda parecer y ser una especie de milagro y en ese sentido estaba pensando cómo esto es real porque existen violinistas que han dejado grabaciones que son de culto que no son los grandes nombres pero que están presentes en cierto imaginario como por ejemplo el famosísimo Kulka Constantin Kulka el gran violinista polaco ¿no? que sí dejó algunas grabaciones incluso vino a Jalapa ah sí vino a Jalapa igual que a Wengerow estuvo aquí también gracias a la relación que existe con los músicos polacos de la sinfónica igual que vino Pendereski ¿no? a dirigir dos veces y hablando de polacos pues también Tjakovic otro gran violinista polaco y estaba pensando cómo también otra cosa que explota el imaginario de la del episodio de Lado Losla es el de los violinistas de Europa Central de Europa del Este porque Lado Losla es un hombre húngar y es muy interesante cómo en el episodio le ponen un no habla italiano tiene acento italiano pero en la en la versión original en inglés se llama Lashlo Lashlo no es Lalo Losla eso fue una adaptación muy ingeniosa hecha en en México entonces estoy seguro de que ustedes en algún momento habrán oído a un violinista por ejemplo en la calle o en un recital de cámara o en algún lugar y hayan tenido una revelación un violinista que les haya parecido muy muy bueno y que no se lo esperaban ¿alguno de ustedes puede recordar algo así? no en la calle no definitivamente no podría decirlo ¿y en algún concierto o recital? a ver bueno uno al menos para mí he asistido a muchos recitales conciertos con otras orquestas y sí sí ha habido muchos este solistas y buenos recitalistas y todo este que en realidad no recuerdo sus nombres pero pero sí sí hay bastantes ¿tienes ustedes que por ejemplo yo sí he oído en la calle alguna vez alguien que toca huapango son son bichuacano etcétera a lo mejor no era Lashlo Losla pero era extraordinario y sí he tenido como momentos de sorpresa escuchando a algunos violinistas en ciertos lugares voy a leer comentarios si me permiten bueno mandamos además saludos a Eva Reyes primera flauta de la Sinfónica Nacional que se forma aquí también en Jalapa Universidad Veracruzana Evangelina Reyes investigador de la UB le mandamos saludos aunque en el episodio se hace eco de la música de violín como una manifestación musical culta el hecho de que en la tienda ya sea un disco abandonado y que Benito toque el violín para ganar monedas en la calle no deja de mostrar otro sentido social de lo que significa tocar el violín como algo propio de públicos mayores de públicos mayores o de músicos callejeros cuando se hizo el episodio el episodio se hizo en 1961-62 que es cuando se hace se hace Don Gato que recordemos que en Estados Unidos no triunfó y fue rápidamente retirado y sin embargo en México estuvo durante mucho tiempo décadas podríamos decir transmitiéndose una y otra vez que eso es una cosa muy interesante gente de muy diversas generaciones vio el episodio ¿no? no sé si por ejemplo ustedes conozcan a alguien joven o adolescente que haya visto el episodio o les haya comentado algo ¿cómo no? ¿cómo no? incluso quiero referirme a que que los que hicieron esta esta caricatura es Hanna Barbera Hanna Joseph Hanna y no recuerdo cómo es William 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 Barbera ¿verdad? este y ellos pues pierden su bueno mueren y ahora es otra compañía la que tiene la la compraron la la esta cosa ¿cómo se llama? Los derechos los derechos exactamente entonces este hasta ahora fueron 30 capítulos que se hicieron en total de esta de esta de este caricatura y y yo te puedo apostar que el más reconocido es el de Lalo Lola definitivamente si es un es un episodio mítico y ahora vamos a tener una pequeña muestra de eso antes que otra cosa les pregunto ¿tenían un personaje predilecto en Don Gato? o algún episodio predilecto en Don Gato además de este claro yo Benito Bodoque escucho espanto debemos tener creo que todos tenían todos tenían su su toque ¿no? su encanto obviamente Benito Bodoque se lleva como que las palmas pero por la inocencia y todo todo el juego ¿no? yo puedo apostar que el éxito de esta serie puedo apostarlo es la traducción que le dan en México por supuesto si la animación y el doblaje el doblaje si el doblaje es increíble en México se tenía una producción de doblaje increíble que ahora ya la tiene Venezuela tiene Argentina Chile Chile pero para mí la mexicana es única si yo creo que nos llama mucha atención el doblaje y nos sorprende mucho saber que Jorge Arbizio y Tata hacía varios personajes ¿no? ellos Benito Bodoque y Cucho y creo que la calidad del doblaje es verdaderamente sorprendente y además aquí está otra cosa que ya mencionó Homero Don Gato era algo internacional se veía en toda América Latina con el doblaje mexicano y en España también que en aquel momento los doblajes provenían de nuestro país entonces creo que tan clásica como la trama la serie los personajes es el doblaje que es un personaje más las adaptaciones y también creo que mucha música recuerden ustedes algo de música de Don Gato que no sea el violín de la aflo-losla que les llamara la atención alguna canción alguna sonorización musicalización en algún episodio era música incidental tal vez pero cuando cuando espanto este ¿cómo se llama? espanto ¿no? andaba corriendo estas escalas que siempre se escuchaban tira larira muy característica ¿no? de su carrera creo que creo que era el concilófono ¿no? me parece recordar pero eso era era el clásico sonorización para darle a espanto ¿no? espanto creo que el que salía corriendo sonaba ¿algún otro detalle que recuerden musical? de la de la serie que les haya principio a mí me gustaba mucho el principio el tema inicial el tema inicial era era muy bueno claro muy pegajoso muy muy pegajoso con coro ok Toño no sé si en algún momento bueno sí de música incidental como por ejemplo me estaba recordando ahorita cuando avienta el violín al basurero Don Gato ¿no? como se hace el efecto ¿no? con un instrumento de percusión esto de las escalas estas ¿no? cuando corren los que es haz de cuenta cuando va corriendo ahora los ¿no? las escalas estas de tonos y tal ¿no? ¿qué me dices de la reventada de cuerda ¿no? como afina como afina el violín también hay con pizzicatos ¿no? este este Benito ¿no? y este sí de música incidental sí y todas las caricaturas y todos los programas lo tenían ¿no? exactamente eso es muy interesante lo que quería comentar también es así como la traducción o la el doblaje de todo lo que se hacía aquí en México es genial el del libro de la selva ¿no? este con las voces de Tintán y de este Pelayo y de no sé quién más es formidable el doblaje ¿no? de Beto ¿cómo se llamaba? el case del orangután del rey Tintán no Tintán hacía el orangután no el oso Balú el oso Balú sí bueno eso eso también es muy importante por ejemplo el hecho de que la voz de Matute es Víctor Alcocer otro clásico del doblaje otro actor muy importante que protagonizaba comerciales donde los central era la voz como el de la banca Cerfín ¿se acuerdan? encarnaba la voz del logo del águila de Cerfín en fin hay detalles muy muy importantes de la voz a mí me parece que la música incidental de esta caricatura como dices Antonio y de muchas era realmente importante y que en las transiciones eran increíbles y que además estaba estaba lleno insistiríamos el llanero solitario tenía sabemos la abertura y el hotel de Rossini y podríamos hacer una lista enorme pero no solamente de caricaturas y series de televisión sino de comerciales también de televisión el más famoso era el de banca Cerfín la abertura de Beethoven si si tenían tenían varias por ejemplo la primera vez que yo escuché los juegos de una exposición de Mussorgsky el final la gran puerta de Kiev fue en un anuncio de alfombras la primera vez que hubo la sinfonía española de la Ló fue en un en un anuncio de cigarros y así podemos a mí lo que me interesa reflexionar es compartir con ustedes la reflexión de cómo en una ciudad que tiene una orquesta que tiene más de 90 años pues por mucha gente que va a la orquesta es más la que ve la tele sobre todo en aquellas épocas donde no había los medios que hay ahora para acceder a contenido de entretenimiento y cómo entonces estos medios masivos eran la escuela de formación musical y de información musical para la gran mayoría de la gente y que varias generaciones se formaron musicalmente así su primer contacto con la llamada música clásica con la música de concierto fue a través de esa de esos medios no sé qué opinan al respecto si quieran comentar algo pues la sinfónica no es este a partir de la sinfónica se hace todo el movimiento aquí en Jalapa no porque entonces se hace una escuela de música entonces los maestros de la sinfónica dan clases en la escuela entonces hay una sinergia alrededor de eso pasó lo mismo con filarmónica de la ciudad y la escuela en donde a partir de la filarmónica se hace la escuela es un proyecto integral y entonces pues se nutre de los alumnos de los maestros de la filarmónica en donde en donde pues los beneficiados son los alumnos y entonces se hace un movimiento y este y a partir de una sinfónica se generan un montón se generaron aquí un montón de cosas no las las escuelas las facultades de artes en danza este teatro tal o sea pero es a partir creo que de la sinfónica surge surge este movimiento que hay aquí en Jalapa si se crea la escuela voy a dar un caso muy muy específico no si si por favor voy a dar un caso muy específico Tona Tona es de la escuela bueno también Toño también este todas épocas diferentes pero son parte de esa escuela ¿no? por ejemplo de la facultad de música aquí de Jalapa que ha producido una infinidad de muchachos claro ahora eso es muy interesante porque así como la facultad se relaciona con la orquesta sinfónica se relaciona con el cine hay un euténtico ecosistema musical en Jalapa hay más escuelas de música pues también la función que cumple la orquesta sinfónica de Jalapa es amplia y pedagógica en un sentido amplio en un sentido muy extendido porque por ejemplo Don Gato se veía en todo el país y en otros países y era la puerta de entrada para la música clásica para quien no tenía tradición clásica pero ¿quién después de empezar a oír ahí podía escuchar a una orquesta en vivo? eso es lo que hace la diferencia del impacto de una serie como esta en un contexto donde sí hay orquesta y música en directo y donde hay cuartetos de cuerda y donde hay muchas otras cosas no sé creo que esto es fundamental mira que que incluso yo como doy clases en el CIMI en el Centro de Ingeniería Musical Infantil yo he tenido alumnos que la curiosidad a que que ellos ha hecho que ellos hagan o o saquen piezas de la radio por ejemplo un día llegó un alumno y me dice oye maestro hay una canción de por ejemplo de Britney Spears ¿no? es así así le digo bueno tráela y la sacamos aquí para que tú la toques entonces eso produce una cierta curiosidad de los mismos alumnos ¿no? llámese Britney Spears o llámese Huapangos o llámese Mariachis o llámese cualquier grupo ¿no? entonces el producir esa curiosidad de los muchachos que pueden incursionar en cualquier estilo de la música aquí que Jalapa gracias a Dios que que se tiene una diversidad de ¿cómo se llama? de estilo de música este se puede incursionar en jazz como tona este Huapango música antiguo como Toño este diversidad de culto ¿no? sí claro yo yo me he dedicado más a la a la a la enseñanza de los muchachos hecho a perder más muchachos pero este vaya funciona esa diversidad ¿no? y esa diversidad es muy importante porque por ejemplo estaba pensando ya que se habla de Minugin en el episodio pues recordar cómo los músicos sí los oímos cada ocho días en Tlagnar pero todos ustedes todos los músicos de la sinfónica cumplen otras labores en primer lugar como profesores pero también como educadores como informadores por ejemplo lo que hace un momento comentaba profesor Antonio Méndez explicando cómo son los criterios historicistas para interpretación de de la música la labor variada pero en ese sentido estoy muy contento de que estemos en este conversatorio porque comento con mucha gente que asiste a la sinfónica todo lo que aprende uno con los músicos no solamente oyéndolos sino conversando con ellos con ustedes así que por eso es muy importante no sé si hay algo que haya quedado en el tintero que quieran ustedes comentar ahora es el momento pues bueno a mí me gustaría decir que esto que mencionas Alfonso de como un aula no este la sinfónica los conciertos y creo que sí es como es cada viernes nosotros en la sinfónica estamos en el escenario estamos haciendo el equivalente a lo que un académico estaría publicando ¿no? un académico de 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 carrera digamos de la facultad de ingeniería o de física o de humanidades estaría publicando su sus sus artículos tal tal en donde requiere cierta investigación o no cierta investigación sino pues es una investigación dura y pura científica en donde publicas tus artículos en donde publicas tus tus conclusiones el equivalente a eso es lo que nosotros hacemos cada viernes ¿sabes? solo que nosotros publicamos en vivo y publicamos in situ ¿no? porque 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 así es la cosa el escenario es así y y y pues el en este caso lo que hacemos la música pues requiere de esa espontaneidad ¿no? requiere de mucho trabajo de mucho trabajo de ponerse de acuerdo de estudiar en casa de estudiar juntos en el ensayo pero también pero también requiere de esa espontaneidad que también la emoción del momento la emoción de la gente la emoción de estar en vivo también le da le da un plus ¿no? y entonces se convierte en una especie de publicación ¿no? el equivalente a lo que hacen los investigadores que ellos lo hacen en papel con cuartillas nosotros lo hacemos en vivo con 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 la música ¿no? entonces esto creo que sí vale la pena este como que a veces hasta aclararlo ¿no? y desmitificarlo porque a veces se piensa que uy pues es que toca uno porque el dedo de Dios nos señaló pero en realidad hay mucho trabajo que es atrás de de cada de cada viernes atrás de cada recital atrás de cada de cada atrás de cada uno de nosotros ¿no? Es un mito muy extendido el de la inspiración toca bien porque sí tiene un don en el sentido hablando del de el escenario como aula y de esa contribución intelectual no solamente emotiva sino en sentido amplio cultural este viernes por ejemplo el último concepto de la temporada toca se toca una parte de la ofrenda musical ¿no? en en arreglo del director titular del maestro Mark Tan Lebel en arreglo suyo eso es muy interesante ver cómo se están generando aquí esos esos arreos igual que el concierto los conciertos historicistas pues lo ha hecho alguien como el maestro Palacios que está en Francia pero también como Antonio Méndez que ha estudiado afuera pero hay algo que hace tan solo 20 años o 30 no oíamos muy rara vez que era estas interpretaciones historicistas que en muchas partes por ejemplo de México todavía no se oye ni menos con orquestas sinfónicas creo que esto es importante de resaltar leo algunos comentarios José Alberto Barrera dice saludos insignes maestros Mirna Matus que nos comenten que obras clásicas para violín recomiendan escuchar a las nuevas generaciones saludos y muchas felicidades a los maestros Nelly Palafox bravo que suave conversatorio gracias 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 a todas las personas que están opinando Guadalupe Blancas saludos para todos quieren comentar algo sobre las obras para recomendar todas hay de gustos hay de gustos o sea lo mejor que puedes escuchar es la cosa que te guste a mí yo he pasado por por todas por todos los ambientes por ejemplo al principio cuando estaba era chavo me encantaba oír mucha música clásica diversa este incluso hoy mis hermanos me han hecho reclamos no de tú cuando llegabas de la escuela nos cambiabas la radio que estábamos oyendo X radio llegabas y ponías la música la música clásica hoy no ya ya pasé por por salsa ya pasé por este música de protesta ya pasé por y ya pasé ahora ahorita estoy oyendo me encanta estar oyendo la música de banda imagínate entonces este te puedo decir que que este una de mis piezas preferidas y Toña lo saben que es el palomito ¿no? este cántanos las cántanos las Romero me encanta el currucú por ejemplo pero no no te puedo decir este encasíquense en este solo estilo de música eso es eso ya fue ahora este puede haber infinidad de de estilos nada más hay que desarrollarlo muy bien o sea tener la curia como dicen de hacerlo bien lo que creo que mencionaba la pregunta bueno este era sobre obras clásicas para violín ¿no? que alguien quisiera iniciar algo así creo que entendí para escuchar bueno pues yo creo que las estaciones de Vivaldi por no querer encasillar pero si alguien va a iniciar a escuchar música de violín este las estaciones de Vivaldi abren un panorama muy interesante este y los conciertos de Bach yo sugeriría eso si alguien va a empezar a escuchar música de violín específicamente y creo que era la pregunta este los conciertos de Bach y este y las estaciones de Vivaldi de acuerdo con el tona y le agregaría un plus las las cuatro estaciones de Vivaldi con la lectura de sus sonetos claro claro porque porque entonces ahí es donde bueno estamos frente a una de las primeras eh obras de música con programa ¿no? en donde parece que los sonetos se le atribuyen a Vivaldi y no se sabe qué se compusieron qué se compuso primero si la música o los sonetos a mí me parece que se compusieron al mismo tiempo y entonces te despiertan la imaginación de una manera brutal y además hay muchos detalles descriptivos de los poemas que se entienden en la música las sonomatopeyas y otras cosas si mal recuerdas algunos años Francisco Beberido leyó los poemas justo antes de cada una de las partes creo que todavía en el trato del estado ya no recuerdo se me confunden tantos conciertos en apenas hace nueve meses antes de que iniciara la pandemia ahí estuviste Tona y estuviste Homero este hicimos la sesión de conciertos didácticos en espacios universitarios este es un proyecto que hacemos paralelo a sinfónica no es no es de sinfónica propiamente y pues hicimos precisamente las cuatro estaciones con lectura de sonetos y con explicación y con cómo suena con ornamentación cómo suena sin ornamentación y cómo es descriptiva la música y tal es brutal el el impacto que tiene en los jóvenes qué interesante ojalá esto se hiciera y se grabara para que pudiera llegar a más gente ahorita que comentaron de las cuatro estaciones como pieza didáctica recordé por ejemplo uno como profano como melómano que conoció la música a través de estos medios masivos recuerdo que cuando empezaba las cuatro estaciones cada vez conseguía una grabación nueva me iba directamente al movimiento largo al movimiento lento del invierno yo no sabía en aquel momento cómo se llamaba lo que estaba oyendo es decir lo que es fraseo etc varias cosas pero esa comparación fue increíblemente interesante formadora muy formativa porque uno se da cuenta de que la música no se toca igual siempre y todo el tiempo y depende de muchas cosas yo decía ¿por qué uno lo toca más rápido a otro más lento? ¿por qué se oye distinto el violín? ¿por qué la melodía incluso parece distinta? bien antes de que vamos a pasar a ver un video que me interesa que comentemos también que habla de las implicaciones fíjense que quería comentarles rápidamente ya que hablamos de violinistas como a mí me parece que Laszlo Losla como violinista se elige a un músico húngaro porque en los Estados Unidos de los años 50 y 60 claro había muchísimos músicos de muchas partes ustedes recordarán que hasta los años 30 incluso los 40 en muchas orquestas importantes de Estados Unidos Nueva York Boston todo esto los ensayos eran en alemán todavía porque habían llegado muchísimos músicos desde el siglo XIX y luego con la guerra en fin y estaba pensando también en cómo varios de los violinistas más famosos de aquella época en Estados Unidos que además grabaron en sellos norteamericanos pues eran justamente húngaros ¿no? como Yasha Heifetz y Joseph Shigeti bueno entonces ese imaginario yo creo que estaba presente en Estados Unidos en aquel momento no no sé igual aquí por ejemplo llegó una han llegado muchos músicos polacos entonces también se integró un imaginario musical polaco de la orquesta en fin Alejandra ¿podríamos ver por favor el video? dura es muy breve dura 4 minutos en una casa de los años 30 y de una forma muy secreta se encuentra el gran Laszlo Losla un restaurante con una cocina ecléctica que es la palabra que mejor la define un ambiente excepcional y una oferta de vinos vivos que encontramos en muy pocos lugares en el país este es el lugar ideal para ir y descubrir una verdadera cocina que se atreve a ir más allá de lo convencional brindándote una experiencia única que será muy difícil de olvidar uno de los espacios más interesantes dentro del gran Laszlo Losla es la boutique de vinos vivos con la que cuentan un espacio que alberga etiquetas solamente de aquellas bodegas que son respetuosas con el medio ambiente algo que va muy de la mano con la mentalidad detrás del equipo de este lugar que al concierto en bellas artes todos van muy elegantes a verlo al fin Laszlo Losla y su violín se levantan los telones solo se ve un reflector él está ahí Laszlo Losla y su violín nos vamos a discutir con la canción que se llama Papaya nosotros nos hemos dado los da gracias por estar con nosotros ¡Gracias! 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 Ok, Benny remember the plan Sure, DC Good morning Can I help You can indeed my dear I was hoping to bought you from a little moolah Moolah? I need to borrow a little money for a new home Right Shall we take a seat Benny, you're up My previous home has been destroyed carried away by the trash men on the orders of Officer Gipple and callously crushed Oh, that's awful You poor thing I love that old home Please help me buy a new one Just think of the children No problem Really? No problem I bet enough with the violin Ok, Tishy Now then let's get down to business Ok Shall we start with your name Tabcat Why, Officer Dibble Welcome to my humble abode Won't you come in Me? Let's go bueno no sé cómo vieron este collage musical les comento por ejemplo que el violinista que tocó el zapateado de zarazate es un violinista húngaro virtuoso eligen también gitano laszlo es senta yugorghi o algo así y bueno al final escuchamos a fritz kreisla que sale mencionado en el episodio y su famoso libaz entonces no sé si quieran comentar algo de este collage que acabamos de ver si les llamó la atención laszlo los la ha trascendido no exacto exacto sí 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 ha sido como un terremoto no que cuyas zonas concéntricas han abarcado muchos géneros musicales pero no solamente la música yo creo que también puedes seguir trascendiendo porque yo creo que esta caricatura va a seguirse viendo por muchos tiempos más el micrófono por favor ese es mi comentario te oímos muy bien pues fue expresivo algo que quiero agregar a este comentario no no digo estaba estaba comentándoles cuando no me escuchaban que este que bueno se nota como ha trascendido como han dicho este que tanto lo pueden utilizar hasta para restaurantes para que no tuviera que ver nada el tipo de música necesario que presenta en estos lugares este con lo de la caricatura no pero se utiliza porque tiene su impacto en la sociedad definitivamente no ha tenido su impacto es muy importante esto porque es una caricatura un episodio que se transmitió hace muchísimos años y podemos ver cómo no tiene que ver solamente con la música es un restaurante en esa lucha con ese nombre y una compañía británicas de seguro de servicios financieros donde benito bodoque que vuelva a tocar el violín por algo será pero bueno pero ya estudió porque hay unos años después no ahora sí no se le reventó ni la cuerda de buena calidad ya ganaba ya ganaba ya ya era otra cosa y bueno y vemos cómo está en el rock progresivo porque salen varios grupos de rock y un sonidero que en San Luis Potosí hace cumbias Homero, ahí te hablan no, sí, indudablemente esto fue una búsqueda rápida imagínense si teníamos una búsqueda más detallada saldrían muchísimas 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 cosas bueno, tenemos que ir terminando comentario, comentario, fíjate antes de pasar a otra cosa fíjate cómo, ahorita me estaba imaginando cómo le pones a ese restaurante ese restaurante, Laszlo Losla pero qué puede significar eso o sea, qué me podría imaginar o qué me podría esperar podría esperarme a lo mejor un restaurante de cortes a lo mejor un restaurante donde comes bien, ¿no? donde se toma buen vino, donde se toma buena bebida, eventualmente donde pueda a lo mejor escuchar un grupo como se acostumbra se ha acostumbrado mucho bueno, en la Ciudad de México se ha acostumbrado mucho que los restaurantes pues hay grupos, ¿no? de violín violín piano bajo este y se toca música pues ¿no? de cierta música música popular pero de cierto caché ¿no? este entonces o sea cómo cómo puede ser hasta una como como una marca ¿no? Laszlo Losla y significa muchas cosas ¿no? significa o sea porque ya ese nombre te está como que sugiriendo ¿no? que vas a comer bien te está sugiriendo que te vas a pasar una velada así espectacular te está sugiriendo cosas ¿no? este es interesante ¿no? lo que puede en el imaginario este estar ¿no? Por algo se llama el restaurante El Gran Laszlo Losla y la canción de Bon y Los Enemigos habla de un concierto de Laszlo Losla en Bellas Artes finalmente llega Laszlo Losla a Bellas Artes ¿algo más que quieran comentar a este respecto? pues no por un momento hay casi muchas partes ya están dichas porque la verdad este 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 conversatorio deja mucho mucho mucha enseñanza pues Sí me parece que era importante ver cómo este episodio insisto tiene que ver con más mucho más y con la mera nostalgia de las generaciones que crecimos con los medios centralizados cuando todos veíamos lo mismo no podemos elegir en internet en otros lugares que oíamos y veíamos y que ha tenido y tiene y va a seguir teniendo inmensas repercusiones Laszlo Losla y es probable que siga iniciando definiendo vocaciones y carreras de violinistas ¿no creen ustedes? yo creo que sí sin duda sin duda por ejemplo Oliver Basal le mandamos un saludo ¿ya conoce a Laszlo Losla? Tonatiuh sí, sí, claro que sí sí a mí me sorprendió hace poco mi sobrina Sofía quien más nos saludo también le pregunté sobre Laszlo Losla y también lo conocía me sorprendió muchísimo y seguramente hay muchos niños adolescentes que que lo conocen bueno cerramos algún comentario final perdón sí también por ejemplo qué bueno que hay esta oportunidad porque también quiero mandar un saludo para la familia en El Salvador especialmente mi mamá que está convaleciendo entonces quería aprovechar un saludote muchas gracias qué bueno que sigue esto extendido en círculos internacionales algo más si quieren agregar comentar una participación final con mucho gusto pues un placer estar aquí con ustedes compartir aquí Alfonso un placer queridos Homero y Tona un gustazo gracias a Claudia por Alejandra por los apoyos y tal y un gustazo estar en esta charla esto debió de haber sido en un café claro en otro lado no un café no un café en el set si no hubiera una comunidad de haber hecho preguntas etcétera yo habría tocado el violín con un Estradivari y como dijo como dijo Benito Bodoke como dijo Barrabás ahí nos vemos ya te vas hay algo algo que que les haya llamado atención que recuerden el episodio que quieran comentar es eso la 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 sencillez de Benito Bodoke la sencillez de Benito Bodoke sí que ha encandilado a generaciones Tonatiubazán algo para cerrar para siempre como como es característica de esta caricatura todo el ingenio las las cosas que Don Gato lleva a cabo ¿no? siempre utilizar cualquier error cualquier falla para y la marrullería todo el acabo las ideas y las marrullerías posibles ¿no? como de algo que ah esto era una porquería ah no ahora lo vendemos como oro puro ¿no? pero es característico de Don Gato del personaje y bueno invitar a las nuevas generaciones a que a que vean el episodio sobre todo ¿no? porque es la temática de esta de esta velada y de esta tarde noche y este pues seguir este compartiendo esta bonita experiencia pues ahora que comentas eso invitar a la gente también que vaya a Tlarná en la época de tecnología que es cada vez más fácil oír música en el teléfono en la computadora etcétera nada se compara con escuchar a los instrumentos en directo no hay tecnología que pueda competir con eso y recordarlo esto de la cabule la marrullería lo dejamos fuera porque es que hay tanto material es muy interesante ver como la serie comienza el episodio comienza con Don Gato transando a los enfermeros de la ambulancia y se sigue cabuleando a todo el mundo a las 300 manzanas de Nueva York etcétera pero al final el cabuleado es él porque el otro le dice oiga yo lo conozco y no yo era no le hace caso no entonces bueno pues muchísimas gracias a ustedes tres estimados maestros gracias a ti por habernos invitado no no esperamos que además haya otras ocasiones que esta sea la primera de muchas gracias Antonio Méndez Tonatiu Bazán José Homero Melgar por estar aquí miembro de la Orquesta Sinfónica de Jalapa institución tan importante en desarrollo cultural no solo de Jalapa y del Estado de Veracruz sino de México muchas gracias al Centro de Estudios de la Cultura y de la Comunicación por apoyar esta iniciativa su coordinador Homero Avila Landa muchas gracias a Elisa Rashkin que nos facilitó su cuenta de Zoom para llevar a cabo esta transmisión muchísimas gracias a Alejandra Andrade Ronzón por el apoyo técnico y logístico ella diseñó el cartel ella se encargó de la transmisión de todos los aspectos tecnológicos muchísimas gracias a Alma González estudiante de la Facultad de Historia quien hizo el collage el video con algunas sugerencias que le mandé pero que yo no habría podido sabido armar gracias por su apoyo y gracias a toda la gente que ha seguido esta transmisión que ha hecho preguntas y comentarios esto esto va a quedar está grabado y se va el video a poder ver en la página de Facebook de el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación José María Melgar manda saludos a todos Citraín Zárate también estudiante de la Facultad de Historia quien se egresó quien egresó de la facultad con una con una tesis sobre música mexicana del siglo XX el grupo de los seis también mande saludos y gracias de nuevo por estar aquí que sea la primera vez de de varias buenas tardes buenas noches y seguimos en contacto gracias